Bueno Santiago, bienvenido a El Amplificador y arranquemos a hablar de esta nueva obra Arranquemos Cuéntanos Cuéntanos de la obra un poco Pero poquito, porque es que esta es una obra que nunca me había pasado, de la que no se puede hablar mucho Es rarísimo, uno como le hace publicidad a una obra que no puedo hablar mucho Pero pues toca hacerle policía Entonces Vivium Park es la historia que habla de todo Habla de la vida en pareja, habla del ser humano en su esencia Habla de su esencia cuando me refiero es a sus miedos, a sus frustraciones, a sus sueños A su realización como trabajador o como persona, habla de todo eso Y todo eso termina siendo, digamos, cuando las parejas se unen, termina uniendo además de eso Termina uniendo sus sueños, sus proyectos, terminan siendo como una unión de proyectos, de sueños Y al final pues terminan chocando para poder decidir quién va a cumplir qué Esto pasa con Vivium Park, es una obra de suspenso donde una pareja va a cumplir su sueño y arranca por el sueño de un hogar Un hogar o una casa grande que tiene una piscina, que es una normalización donde están seguros Donde realmente nada puede pasar excepto que llegue la felicidad Pero no, no llega la felicidad, empiezan a pasar un montón de cosas que no les puedo contar Pero que terminan cometiendo la obra en una obra de suspenso Estos días hablábamos con un actor y nos decía que el teatro estaba cayendo en un cliché del chiste, la grosería Y que era difícil convencer a la gente de ver otro tipo de teatro ¿Tú qué piensas al respecto? No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, creo que hay de todo Creo que hay de todo, hay obras que sí, que efectivamente están destinadas y que para mí deben seguir haciéndose Porque creer que la verdad, o que tiene la verdad el teatro, eso es una mentira muy grande El teatro debe hacerse de todas las formas, bueno, malo, risa, comedia, drama, melodrama, clown De todo hay que hacerlo porque hay que hacerlo Pero no, al contrario, yo creo que en este momento uno puede ver diferentes obras de teatro en Colombia En Bogotá, por ejemplo, en Bogotá yo creo que en los últimos años ha crecido tanto el teatro Que es una maravilla poder decir qué obra, poder ver una lista y poder escoger hoy en día Qué obra quiero ver de diferentes actores, de dramaturgos, de directores Ahora, si solo va a un teatro, pues seguramente sí Pero yo estoy seguro y de eso sí lo defiendo a capa y espada Es que ahora hay muy buen teatro en Bogotá En redes sociales comentamos que vamos a estar entrevistando Y los usuarios querían saber qué había pasado después del video contra RCN o con los comentarios de RCN ¿Qué había pasado? No, nada, pues afortunadamente para mí fue un video que se vio mucho Que eso era la idea Yo lo hice con esa única intención de que primero la gente entendiera que yo estaba de parte de ellos Porque al final uno, miren, uno hace una serie para cualquier canal Y uno al final no quiere que el canal lo felicite Uno quiere que la gente lo vea Uno quiere que la gente vea la serie Y si a la gente no la tratan bien Pues, y si, lo que yo le decía a alguien Si un televidente manda una carta no le paran bolas Entonces si el protagonista lo hace, ahí sí le paran bolas Pues sí, yo quise hacer eso porque yo sentía que estaba de parte de los televidentes Porque no era justo Y para mí sigue siendo injusto Y para mí hoy en día sigue siendo un gran error del canal haber cambiado horario ¿Qué pasó con eso? Nada, pues que la gente comentó Que RCN a mí me comentó Y me dijo que qué lástima que yo cómo he hecho ese video y esas cosas Pero pues yo les dije, pues sí, es que yo soy de parte del televidente Porque no es posible que hayan hecho eso Y pues qué pasó, que a la gente le gustó afortunadamente Y yo quería simplemente hacerme sentir Que la gente supiera que estaba de parte de ellos Y que el canal supiera que yo estaba con los televidentes Había un chisme de que te habían llamado para ser Germán 2 ¿Es verdad o no? Es verdad Y no Veremos Es verdad, sí, es verdad Porque no es que me hayan llamado Es que fue como una propuesta Y como que sonó por ahí Venga, hicimos Germán en 2 Pero eso fue hace como, hace rato Pero se quedó ahí Se quedó ahí Nunca dijimos si sí o si no, la verdad ¿Y lo harías con un personaje que te marcó tanto? No sé, es que... No sé si sería lo mismo Yo vivo muy agradecido a ese personaje Y no saben lo que yo me divertía haciendo ese personaje O sea, es maravilloso Yo no tengo ningún problema en hacerlo Yo realmente no considero que sea un problema para el actor hacer o repetir personajes Incluso es un gran reto volverlo a hacer Pero bueno, yo creo que la vida irá Yo creo que si es justo que terminar ahí también es justo Si no, no, yo no sé No me adelanto nada Bueno, ahora con preguntas más rapiditas ¿Un libro para la historia? ¿Para la historia? A mí me gustan mucho los videos que haremos de Abad ¿Un disco para la historia? Guns N' Roses Illusion 2 ¿La mejor serie de Netflix que has visto? Oye, acuérdeme, la de Breaking Bad ¿Una aplicación que te guste, que recomiendas? Whatsapp ¿Y cómo fue tu primer beso? ¿Cómo lo recuerdas? Fue horrible Fue horrible porque había mucha gente alrededor y todo gritaban Beso, beso Y yo no sabía cómo era Y la niña, ay no Ella prácticamente abusó de mí Invito a toda la gente del Amplificador a que los acompañe en esta nueva apuesta Pues bueno, a toda la gente del Amplificador Los invito para que no se pierdan Nirion Park A partir del 21 de junio en el Tato Nacional Fanny Mickey Jueves, viernes, sábado y domingo Es una hora de suspenso Vengan a verla